En un campeón le sirve de cuartodo Para encauzarnos con precaución Hacia cualquier dios, hacia cualquier patria Para servirnos con gran pasión Mientras sentimos el olor de la muerte Lo importante es sobrevivir Dejando atrás ideas, sueños e ilusiones A su tumbi será mejor así Navidad por la cuerda broma Es nuestro castigo Navidad por la cuerda broma Que describe nuestro destino Navidad por la cuerda broma Llega su amenaza Navidad por la cuerda broma Estaremos la venganza Navidad por la cuerda broma Dejar los ojos a batallas sangrientas Es mejor verlo como un fulebrón Déjalo de nuestras ejemplares vidas Acomodados de nuestro sillón Cumplimos a sus ofertas manipular nuestra mente Negociamos sueldos dignos pa' comprarla dignamente En este juego macabro y referente El capitalismo es el gran vendedor Caminar por la puerta floja es nuestro castigo Caminar por la puerta floja quien escribe nuestro destino Caminar por la puerta floja Vieron suave los dos Caminar por la puerta floja Esperemos ya me encanta ¡Gracias! Vamos allá atrás, detrás de la pasta Que es necesaria para continuar Con esta farsa de lujo y bienestar Pero cuidado, no vayas a engañar Caminar por la puerta floja 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 Gracias por ver el video.